Hay que legislar el papel de las encuestas en las elecciones del país. Es la conclusión de varios senadores después de conocerse los resultados del pasado domingo frente a las cifras que proyectaban los encuestadores. Ciudadanía, medios de comunicación y sectores políticos llamaron la atención sobre el papel de las encuestadoras en las elecciones del pasado domingo. Las encuestas no pueden predecir el futuro, no hay ningún instrumento que haya inventado un ser humano de predecir el futuro, eso no existe. Hay que cambiar la discusión y decir para qué sirven las encuestas. ¿Qué creo yo? Las encuestas fomentan el debate público, las encuestas ayudan a disminuir la incertidumbre, nunca eliminarla. Diferentes firmas encuestadoras coinciden en que se debe reglamentar y regular este ejercicio. Lo que de pronto le está faltando al tema de las encuestas y las encuestadoras y especialmente los procesos políticos, digamos que tiene que ver con la actualización de la reglamentación. No podemos pensar que todavía estemos bajo una reglamentación del año 96. Desde el Senado se trabajará en un proyecto de ley que regule a las encuestadoras. Hace falta hacer una gran regulación sobre eso, porque además si a nivel nacional hay una cantidad de errores, usted vea lo que pasa en Barranquilla, en Ciénaga, en Manizales, en Medellín, etcétera, que cuanta persona quiere se inventa de que tiene una encuesta y la publica como le da la gana, sin ninguna ficha técnica, etcétera. Y eso hay que empezar a regularlo y a penalizar a quien caiga en ese delito de andar engañando al elector. Se espera que desde el Consejo Nacional Electoral, como desde el Senado, se trabaje en la regulación y auditoría de las encuestas electorales.